Música Con estas cédulas auditivas independientes están hechas a partir de un proyecto de interpretación temática que enlaza el museo de sitio con la zona arqueológica está producido en un lenguaje sencillo con la finalidad de divulgación primeramente y lo que estamos obteniendo es a través del enlace de códigos QR estamos obteniendo una oferta distinta, innovadora para nuestros visitantes que viene en una primera etapa en español y en inglés Se buscó a través de nuevas plataformas y sistemas poder hacer llegar de una manera diferente información que le sirviera al visitante para poder entender un poco más sobre el sitio Son 30 cédulas que son independientes en el museo de sitio y en la zona arqueológica se instalaron 30 cédulas también que corresponden principalmente a los puntos estratégicos de visita en la zona arqueológica y que a su vez nos permite también realizar un monitoreo de las reproducciones que se van realizando en cada uno de los puntos en donde fueron instalados y eso nos ayuda a nosotros como zona arqueológica en materia de operación para determinar rutas de recorrido preferenciales de nuestros visitantes para determinar si necesitamos mejorar condiciones de accesibilidad en ciertos puntos para determinar también puntos de interés que a lo mejor nosotros presuponemos son algunos y a través de este tipo de demostraciones prácticas a través de estadísticas podemos ir generando una base de datos que nos van a ayudar para mejorar la experiencia de visita en el sitio es una primera etapa a través del monitoreo podemos ver cuáles son los puntos de interés del visitante de dónde quiere saber más información ampliarlo a poder tener videos, imágenes, infografías esto es como un primer paso de todo lo que podemos hacer a través de los códigos QR se buscó también la parte de bajo costo que no generara un costo ni para implementarse ni para el usuario entonces a través de una biblioteca virtual se subieron todos los audios creando esto un enlace con esta lectura que la mayoría de los teléfonos incluso ya lo trae integrado y si no es muy fácil descargarla de forma gratuita nada más se lee el lector de códigos QR nada más se lee te manda directamente a un reproductor le pones play y solito va avanzando el proyecto que está instrumentándose hoy en Xochicalco tiene que ver con lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia viene implementando como parte del Programa Nacional de Señalización que busca actualizar los contenidos y mejorar la señalización en las zonas arqueológicas con enfoques pedagógicos que transmitan de mejor manera los contenidos y los valores que los sitios arqueológicos tienen para los diferentes públicos sobre todo está vinculando de una manera un poco más firme a lo que es la sociedad con el patrimonio no es nada más un espacio donde llegan y lo ven sino que también pueden interactuar de alguna manera con ello a partir de estas nuevas tecnologías que desde los chavitos bien chiquitos y que ya tienen su celular con posibilidad de bajarlo pues lo pueden hacer y que ya está con eso con eso Gracias.